Música Corazón del mundo, talento, neto sacado de lo profundo Libre difundo este mundo sin rumbo Música, creciendo cada segundo Pueblo de origen milenario Bajo estrellas está nuestro santuario Mágico, del golfo al pacífico Fabrico, algo tóxico al músico, al público Cielito lindo, lindo y querido Con cinco voladores, brazo extendido La M de misterio en mayúscula es chido México, olvídalo que ha sufrido Verde, blanco y rojo es el color de mi país Welcome to my country, wey, la tierra del maíz Este es el ritmo que hace boom Es de maíz y es de son No es de Tokio, Nueva York Es de peyote y de mezcal Yo soy el ritmo que hace boom Soy de maíz y soy de son No soy de Tokio, Nueva York Yo soy Medi, México Te canto en esta Tijuana Te echa a pasar un montón de rey De la noche a la mañana México sigue siendo el rey Todos los días me paro por la mañana Sin miedo al trabajo para acabar mi semana Con sangre azteca, tolteca de maya Sangre guerrera, mexicana Fin de semana, por llegar Una chelita, tequila, mezcal Un toquecito de magia de monte Un viajecito, poquito de peyote A vos a volar, como Centrointle Y si no te gusta, te gusta el c***ote México es vida, es historia Y en el salón gritamos victoria Playa, desierto, conciertos a full Tortillas, no palas, truna, papazul Villa, zapata, todos en acción México, viva la revolución Este es el ritmo que hace boom Es de maíz y es de son No es de Tokio, Nueva York Es de peyote y de mezcal Yo soy el ritmo que hace boom Soy de maíz y soy de son No soy de Tokio, Nueva York Yo soy Medi, México Este es el ritmo que hace boom Es de maíz y es de son No es de Tokio, Nueva York Es de peyote y de mezcal Yo soy el ritmo que hace boom Soy de maíz y soy de son No soy de Tokio, Nueva York Yo soy Medi, México ¡Suscríbete al canal!